Así que abre el cerebro Ay, 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 ay Que mira, mira, mira Ay, ay, ay Ay, yo, mi mamá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya que rosa, suave Sube Yo Mami, que es aquí El que tiene de princesa Que empieza Venga, no, yo quiero Que yo con la cola Tú No seas si me Me ves Aquí lo quiero Que le confía Le mal limpieza Al pueblo te disfruta del momento Y el ruso con el pelo Son por el mal directo Uh, uh, uh No seas consolada No seas salvada Sé que te gusta Perdiar la madre trepada Chao Ella no me pide pa' Ella no me enamora A ti lo tengo En el pándalo Con tu amor Y si mi que ponte impacto Y si no me recuerdo De la que va Y se quiere que tome Ay, ay, ay Yo te arrozosa me miente Ay, ay, ay Y yo te meto con el popa Ay, ay, ay Y yo te gano bien rico Ay, ay, ay Así que aprende ese roma Ay, ay, ay Y explica quién es lo cual Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Cuida que te paso Que yo te quiero En el párrafo Esa pegatita Mira como se sufre Una rupepudo Caliente Ay, pa' caquita Ponle tele con los clientes Ay, ya que me quede pa' Una pone la monja Aquí la tengo De mi pantalopapare Si mire con Pimpato Si mire con Pimpato Disé que te voy a integrar Si mire con Pimpato 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 Bajo, bajo, bajo Si tú quieres que te toque Yo te arraso sabrémente Y te arraso sabrémente Y te arraso bien, yo me arraso bien rico Así que prende ese bloque Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y es así